El general Salamanca también respondió a las críticas que hizo el fiscal Francisco Barbosa respecto a los recientes cambios que ha habido en diferentes direcciones de la policía, especialmente de la Dijín. Dijo el director de la policía que con estos cambios no se está improvisando y que se está fortaleciendo la institución. Cada tres o cuatro meses cambia a director de la Dijín, que es el que tiene que trabajar de la mano con la policía judicial de la Fiscalía General de la Nación. Es como si existiera una estrategia intencionada de querer desmantelar la investigación judicial en el país. El nombramiento del coronel Urego como nuevo director de la Dijín fue una selección meticulosa que hicimos con el ministro Velázquez. Aquí no estamos improvisando para nada, estamos tomando decisiones pensadas siempre en el fortalecimiento de la policía nacional. El nuevo director de la Dijín, que es el actual subdirector de la Dijín, tiene una carrera de más de 23 años formado en investigación criminal. Yo creo, yo diría que es el decano en la policía nacional en materia de investigación criminal y de policía judicial.